y hola chicos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy les vamos les traemos lo que es el cómo jugar gta san andreas con hack en android ya sea gama baja gama media o gama alta no importa siempre y cuando tenga uno de ram y 8 de interna sin más comenzamos con la chavos como les decía les voy a dejar en la descripción del vídeo les voy a dejar lo que es el link del juego y de la aplicación para que se la descarguen sale sin más vamos cuando se hagan metido y hayan descargado ya lo que es los dos enlaces de la aplicación y de los datos o bebé van a tener que descargar la aplicación de rara sale ahí está la aplicación de rar la van a tener que instalar se meten ponen descartar y yo lo tengo en mi memoria ahí está apk comprimidos va a ser así les va a pesar 518 megas comprimidos y la aplicación te va a pesar 16.9 sale la plaza extraer archivos yo no los extraigo porque ya aquí los tengo les va a dejar una carpeta que es esta de gta san andrés datos y aquí les va a dejar la carpeta que es la que hay que mover o la que hay que jalar a sale ahora lo que tienen que hacer es esto aplastan instalan gta san andrés lo que es el juego listo finalizamos nos salimos buscamos el juego aquí lo tenemos ahí les va el dato para que no la caguen como como varios es que hay diferentes formas de como instalar el juego listo y luego marca errores o ese tipo de onda sale y para que no les para que no les pase como como a mí ya que he visto varios vídeos de otros compañeros de que tienes que instalar y los mueve la carpeta datos o bebé hay veces que no pasa y por más que le das le das el juego abre como ahorita tú te metes y dices no pues ya instaló ya estás bien contento que vas a jugar san andrés y en acá y todo el pedo le pones y pum de ahí no pasa ahí se quedó porque dice tú no agarró vuelves a hacer los mismos pasos y es lo mismo sale ahí viene el tiro lo que nadie les ha dicho yo me puse a investigar esta onda hasta que di vean tú te metes a la carpeta de raíz la que es de android android sale regresamos para que no haga pedo te metes a tus archivos te metes en tu memoria lo que es interna busca la carpeta que dice android y todos te dicen mete todo bebé dense cuenta aquí no hay ni una carpeta de rockstar game punto games no aparece ya que en este celular o otros celulares te jala el juego desde data te tienes que meter a data y aquí está la carpeta vean ahí está la carpeta sale rockstar games gta san andrés esa carpeta la dejan así borran esto que dice files sale ya borraron files ahí está la carpeta rockstar punto game sale se vuelven a salir se van a la carpeta donde tengan o hayan descomprimido lo que es el el juego de san andrés agarra se meten no hagan esto de un nuevo la carpeta y voy no porque a veces esta pinche carpeta no sé por qué no la quiere agarrar entonces yo lo que hago es me meto adentro y le pongo copiar a todo lo que tiene adentro seleccionamos todo lo ponemos mover me meto a android data acuérdense data si no te agarra no bebé te metes a data y ahí te va a agarrar abres la carpeta de rockstar punto game pones mover esperamos a que mueva y nos aguantamos nos aguantamos tiene que pasar todo si es que la bronca es que a veces los juegos hay juegos que tienes que pasar lo que es los datos o la información a data o bebé y desde ahí está ya instalas el juego y desde ahí te abre entonces yo en ciertos celulares no sé cuáles o por qué este tú los metes a o bebé y la pantalla se queda negra como el ejemplo que les acabo de poner entonces lo que tienes que hacer es todos esos datos calarlos a data meterlos en data y ya de ahí ya te abre el juego no es en todos los celulares es en unos y eso es por si en tu caso sea el mismo que no te abra es que hay varios que te dicen siempre o bebé pero pues hay veces que no y a mí me pasaba igual me pasaba y qué pasó qué pasó y entonces me puse a mí y una ocasión dije los voy a meter en data a ver qué onda ya los metí en data y ahí abrió el juego este les digo el el juego pesa alrededor de un giga giga y doscientos y tantos megas viene desbloqueado todo lo que son el norte y todos esos que el área 51 ese tipo de ondas para que no te salgan estrellas este y pues nada más y ya próximamente pues también voy a hacerlo voy a descargar lo que es el juego de de shadows room leyes vamos a ver qué onda a ver qué tal nos va en ese juego a él les voy a subir avances y les voy a decir qué tal está el juego voy a subir un un vídeo de eso para que vean qué tal está y ya está terminando de pasar los archivos los termina de pasar y pues ya nos metemos de lleno a ver qué onda sale así que cruzamos los dedos y vemos qué onda sale le ponemos offline acuérdense siempre le ponen iniciar iniciar partida no vayan a cagarle ponerle partida nueva no le pongan partida nueva pongan le cargar partida un y seleccionan el de bmx sale no vayan a hacer otra mamada porque las pinches armas se van a desaparecer y vas a jugar gta como si fuera el original sin armas normal y no vas a tener armas vas a tener que matar policías y gamster y todo ese pedo para tener armas y aquí no si te metes en esto ya tiene cargado armas mira y pues ya donde vais encontrándolas vas cambiando vamos a chicarle vamos a ver qué otra si así que agarramos y vean ya tiene las armas tiene todo el pedo nos vamos a salir pues más o menos para que vean qué pedo no vamos a matar este web ahora le muere hermano muere sacas por cobarde tú qué pedo a tu estás de puta chismosito vamos a volarte la pinche cabeza cabrón la puta cabeza ya viene la ambulancia toma hermano nadie se mete conmigo ay wey qué pedo que explotó verga había un puta tanque ahí esa madre vas a apotearnos con este wey a ver qué pedo sale quién grita cállate cabrón órale para los dos tengo para los dos tengo órale cabrón órale 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 cabrón yo mejor me voy perdóname amigo era solo un juego vente para aquí a lo oscurito a lo oscurito aquí te voy a matar cabrón ahí viene ahí está muérete el otro wey qué pedo dónde está se fue ah no mames no digas mamadas no aguantaste ni dos putazos cómo está eso ajá y ahora vean lo que es el norte les digo está desbloqueado no hay pedo pueden venirse a la pinche área 51 que es lo mero de lo mero bueno que a todos nos gustaba irnos a meter y que se nos tuvieran las seis putas estrellas y nos corretearan la neta qué putas recuerdos de esta madre por eso también ahorita que me dijeron que probar el de shadows goons me trajo recuerdos pero la neta el primero que sacaron era un juegazo siempre y cuando tuvieras tu control este bluetooth era un juegazo la neta juegazo este era un super juegazo y pues les digo que les voy a seguir trayendo más contenidos por cualquier cosa igual ahí me mandan un mensaje voy a dejar después lo que son mis redes sociales para que igual si no les deja el enlace o no les deja entrar pues me mandan un pinche mensaje y les mando el enlace gracias no me ofreció servicio no me ofreció servicio a su máquina si se incendió muy culero no mames si la desmadré que pedo nos vamos en un puta carro no déjenme mover esto vean tenemos carrito y todo el pedo que les iba a enseñar se mojó el puta avión que les estaba diciendo tiene nitro le metemos nitro y vámonos 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 que aquí asustan puta madre ya valiverga bájate cabrón así que ya vieron chavos ahí está el juego de San Andreas está bien al pedo anda bien al chile y sin más nos vemos en la próxima bye no 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 no